Preparándose Partieron Señores voy a cantarles El corrido de un caballo Que se llamaba el califa Color alazán dorado Su dueño el doctor Anaya Médico muy afamado Jamás perdió una carrera Yo lo guardo en mi recuerdo Como que el penco sabía Que ahí en sus patas llevaba El prestigio de su pueblo Ni aquel caballo ligero Solo un corrido quedó Porque una noche de luna De su corral se salió Muerto cayó en la ladera En el rancho donde nació Y cuentan algunas gentes Que en melodía de San Carlos Partieron La ladera ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mujer Chiño Preparándose Partieron Agarren apostadores Ya no volverá el califar Y anda por el partidero Una potranca bonita Gradero del mismo dueño Viva la sierra chiquita Y cuentan algunas gentes Del merodía de San Carlos Si oye el relicho de un cuadro Y los gritos de un jinete Animando a su caballo A califar A caballo De allá del rancho